...Latina. ...Latina. Con mi gloria hay, con la paz de mi Dios, con la misma y pausa. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. Con mi gloria hay, con la paz de mi Dios, con la misma y pausa. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. En el cuerpo me cae, me la voy a golpear, su novio ya tengo. Em mi calla, me la voy a golpear, su novio ya tengo.